La jornada violenta para Michoacán continúa con el hallazgo de cinco cadáveres en el municipio de La Piedad. Los cuerpos fueron localizados al interior de un vehículo abandonado sobre la carretera libre La Piedad, Guadalajara. Información proporcionada por la Procuraduría de Justicia Estatal reveló que los cadáveres presentaban huellas de tortura. Una camioneta Chevrolet tipo Ben del tipo Express que le llaman como una panel que nomás tenía el asiento del piloto y del chofer, perdón, del chofer y el copiloto. Y en la parte de atrás del vehículo se encontraban cinco cuerpos maniatados con signos de violencia que no fueron, se presume que no fueron asesinados en el lugar donde fueron encontrados. Los cinco hombres fueron identificados como jornaleros originarios de Guerrero, los cuales actualmente desempeñaban su labor en campos de Yurécuero, municipio ubicado también en el occidente de la entidad. Lo que nos indican hasta ahorita los familiares es de que ellos se encontraban en sus, bueno, donde residía en su campamento, salieron a buscar leña, salieron dos primero, al pasar el tiempo y ver que no regresaban salieron otros tres a buscarlos y pues ya no regresaron los cinco, no fueron encontrados el día de hoy. La zona donde fueron asesinados los jornaleros es considerada focorrojo por su alta incidencia delictiva relacionada con la pugna de territorio entre bandas rivales de la delincuencia organizada. Esta área es en los límites con Jalisco.